Seguimos con Reto 28, vamos a continuar con su meta. Aquí vamos con 100% cardio. Vamos a aumentar la potencia del trote estático, elevando las rodillas al pecho. Presta atención al movimiento de tus brazos y piernas para lograr un mejor rendimiento. Es fuerte, ¿no? Sí, pero este ejercicio nos ayuda a eliminar esa barriguita tan molesta que aparece debajo de la cintura. Así que a darle con todo. Respira profundamente para poder lograr los 60 segundos. Este es uno de los ejercicios más recomendados para trabajar los muslos, glúteos y caderas. No solo tonificas tus músculos, sino que también fortaleces huesos y ligamentos. Si este ejercicio lo combinamos con la elevación de las rodillas al subir, aumentamos la potencia y la resistencia, elevando nuestro ritmo cardíaco. Recuerda que la apertura de las piernas debe estar alineada con tus hombros. Y asegúrate que tu rodilla jamás pase de la punta del pie. Respira en cada movimiento. Inhala al bajar. Exhala al subir. Este ejercicio se utiliza para relajar la zona lumbobdominal. Con las piernas abiertas y hombros relajados, realice una simple rotación de lado a lado. Se debe realizar lentamente, ya que los movimientos bruscos en esta zona pueden causar tensión e incluso lesiones. ¡Suscríbete! 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 En posición de plancha, la apertura de las manos debe estar alineada con los hombros. Y tu cadera debe trazar una línea recta desde tu espalda, ni más abajo ni más arriba. Recuerda siempre tensar tu abdomen mientras haces el ejercicio. Lleva las rodillas al frente alternándolas. Vamos, mantén el ritmo. Este ejercicio es una explosión de energía de 60 segundos. No solo tonifica tus brazos y hombros, también espalda, abdominales, glúteos y pierna. Sigue con fuerza. Tu ritmo cardíaco está subiendo, lo que significa que estás quemando más calorías. Quedan 10 segundos. Ya lo tienes. En la posición de plancha, el cuerpo debe formar una línea recta, desde los hombros hasta los tobillos. Recuerda mantener el abdomen tenso y la mirada al sueldo. El reto es mantener esta postura estática por 60 segundos. Vamos, ya casi lo tienes. Vamos, ya casi lo tienes. Vamos, ya casi lo tienes. X năm. Más siempre le tienes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es fuerte, ¿no? Sí, pero este ejercicio nos ayuda a eliminar esa barriguita tan molesta que aparece debajo de la cintura. Así que a darle con todo. Respira profundamente para poder lograr los 60 segundos. Este es uno de los ejercicios más recomendados para trabajar los muslos, glúteos y cadera. No solo tonificas tus músculos, sino que también fortaleces huesos y ligamentos. Si este ejercicio lo combinamos con la elevación de las rodillas al subir, aumentamos la potencia y la resistencia, elevando nuestro ritmo cardíaco. Recuerda que la apertura de las piernas debe estar alineada con tus hombros. Y asegúrate que tu rodilla jamás pase de la punta del pie. Respira en cada movimiento, inhala al bajar, exhala al subir. Este ejercicio se utiliza para relajar la zona lumbo abdominal. Con las piernas abiertas y hombros relajados, realice una simple rotación de lado a lado. Se debe realizar lentamente, ya que los movimientos bruscos en esta zona pueden causar tensión e incluso lesiones. Se debe realizar la punta de las piernas abiertas. En posición de plancha, la apertura de las manos debe estar alineada con los hombros. Y tu cadera debe trazar una línea recta desde tu espalda, ni más abajo ni más arriba. Recuerda siempre tensar tu abdomen mientras haces el ejercicio. Lleva las rodillas al frente alternándolas. Vamos, mantén el ritmo. Este ejercicio es una explosión de energía de 60 segundos. No solo tonifica tus brazos y hombros, también espalda, abdominales, glúteos y pierna. Sigue con fuerza. Tu ritmo cardíaco está subiendo, lo que significa que estás quemando más calorías. Quedan 10 segundos. Ya lo tienes. En la posición de plancha, el cuerpo debe formar una línea recta, desde los hombros hasta los tobillos. Recuerda mantener el abdomen tenso y la mirada al suelo. El reto es mantener esta postura estática por 60 segundos. Vamos, ya casi lo tienes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí vamos con 100% cardio. Vamos a aumentar la potencia del trote estático, elevando las rodillas al pecho. Presta atención al movimiento de tus brazos y piernas para lograr un mejor rendimiento. Es fuerte, ¿no? Sí, pero este ejercicio nos ayuda a eliminar esa barriguita tan molesta que aparece debajo de la cintura. Así que a darle con todo. Respira profundamente para poder lograr los 60 segundos. Este es uno de los ejercicios más recomendados para trabajar los muslos, glúteos y caderas. No solo tonificas tus músculos, sino que también fortaleces tus huesos y ligamentos. Si este ejercicio lo combinamos con la elevación de las rodillas al subir, aumentamos la potencia y la resistencia, elevando nuestro ritmo cardíaco. Recuerda que la apertura de las rodillas al pecho. Recuerda que la apertura de las piernas debe estar alineada con tus hombros. Y asegúrate que tu rodilla jamás pase de la punta del pie. Respira en cada movimiento. Inhala al bajar. Exhala al subir. Este ejercicio se utiliza para relajar la zona lumbo-abdominal. Con las piernas abiertas y hombros relajados, realiza una simple rotación de lado a lado. Se debe realizar lentamente, ya que los movimientos bruscos en esta zona pueden causar tensión e incluso lesiones. En posición de plancha, la apertura de las manos debe estar alineada con los hombros. Y tu cadera debe trazar una línea recta desde tu espalda, ni más abajo ni más arriba. Recuerda siempre tensar tu abdomen mientras haces el ejercicio. Lleva las rodillas al frente, alternándolas. Vamos, mantén el ritmo. Este ejercicio es una explosión de energía de 60 segundos. No solo tonifica tus brazos y hombros, también espalda, abdominales, glúteos y pierna. Sigue con fuerza. Tu ritmo cardíaco está subiendo, lo que significa que estás quemando más calorías. Quedan 10 segundos. En la posición de plancha, el cuerpo debe formar una línea recta, desde los hombros hasta los tobillos. Recuerda mantener el abdomen tenso y la mirada al sueldo. El reto es mantener esta postura estática por 60 segundos. Vamos, ya casi lo tienes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!